Se alista el Varadero para intervenir dos nuevas embarcaciones que aguardan en las Radas Cienfueguera. Ha sido un primer trimestre del año intenso para este colectivo al que distingue la experticia en las reparaciones navales. Ya estamos dando el toque final, como se dice, para ya proceder a la subida de la embarcación. Vamos a realizar la limpieza, el chorreo abrasivo y después realizaremos todos los esquemas de pintura que llevan esa embarcación para que tenga una mayor vida útil. El trabajo de la embarcación de apoyo al servicio de Varada y otros que demandan entidades de la provincia garantizan fiabilidad así como rapidez de sus prestaciones. Ayudando a la empresa de Samar en la recogida de desechos sólidos de los barcos cuando van a reparar, ellos se fondean allí, solicitan el servicio de nosotros a través de comerciales y nosotros nos dirigimos allí y les prestamos el servicio de recoger con aquella patana que hay allí, auxiliar, recoger los desechos sólidos, traerlos hasta ahí está Olimpia y Medina y ahí los recogen en el carro y los llevan al incinerador. Pero también cuando la refinería solicita reparaciones de muelles, se llevan los equipos arriba de la patana a taller, se lleva el personal, se lleva y se trae y se hacen todo ese tipo de actividades aquí en la empresa. Fuera de estos predios, también ofrecen servicios a industrias y empresas del territorio. Nosotros motivados a la escasez de recursos, hemos emigrado a la industria. En estos momentos estamos trabajando en pienso sin fuego, estamos acometiendo un trabajo grande para lo que es el almacenamiento de la soya y el pienso, tanto allá en pienso como en el frigorífico sin fuego, hicimos un trabajo bastante grande. Estamos trabajando también con un instituto de recursos hidráulicos, en la zona rancho no hay problemas con el agua, ya acabamos montando unos filtros y ahora vamos a acometer el montaje de unas bombas también de trasiego de agua, porque es una zona que está bastante afectada. Y también estamos haciendo trabajo en paso bonito también, una avería que hubo en la conductora de agua. También estamos apoyando a Geiser, a los compañeros de electricidad que tienen serios problemas con los generadores y nosotros los estamos apoyando cuando tienen avería. Sobre todo hay que hacer un esfuerzo grande en la exportación de servicios, en esta rama naval que es importante, para adorar sobre todo los ingresos necesarios para seguir creciendo y ayudar al país en todo lo que se pueda. Por los resultados del pasado año volvieron a merecer la condición colectivo vanguardia nacional por séptimo año consecutivo, un reconocimiento que avala a esta entidad referente en el grupo marítimo portuario del país. Y es que mantener el quehacer en este varadero es de los desafíos que afrontan quienes desarrollan la actividad naval en el centro sur de Cuba. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.